Venezuela es poro puro, Venezuela lindas playas, es pescador y atas rayas, es petróleo del futuro. Venezuela es de seguro, un paraíso de encanto, con orquídeas y mastrantos, amor que siempre recuerdas, Venezuela son sus cuerdas, Venezuela son sus cantos. Venezuela es de seguro, un paraíso de encanto, con orquídeas y mastrón, con orquídeas y mastrón, con orquídeas y mastrón, con orquídeas y mastrón, con orquídeas y mastrón. Venezuela es de seguro, un paraíso de encanto, con orquídeas y mastrón, 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 con ¡Venga! 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 Valiando a la luna por dentro de la montaña, en el centro del baile, los benditas y en vos guayas. Bienvenido a los artistas y a las luchas en el área, con sus bellas poesías, nuestros guachos de calada, y se escuchan por los que han ubicado en esa lana. En sus guachos de oro, en el cap de la panada, en el maquizama, viviendo la maravillada, en el cap de la panada, en el cap de la panada, y se escuchan por los que han ido a la luna por dentro de la maravillada. De mi panza verana, ahora quiero despedirme, un grito a la tarda, la tenida me viene, para con su música dorada. Bueno, el chorro pa' bañarse con soy ropa, vale, que bueno, que sabroso, vamos a darle un aplauso aquí a nosotros mismos, Juan Bolívar también está por allí, está escuchando, disfrutando de este hermoso programa que estamos realizando hoy con este ensamble, con la gente de Venezuela, cuerdas y canto, no me diga porque ya me lo aprendí, Juan Manuel Zapata también es director de la agrupación, y por supuesto, uno de los fundadores, una agrupación hermosísima. Acabo de colgar el teléfono, el 715-6395, voy a dejar un minuto nada más para que usted pueda llamar y nos diga que está apareciendo en el programa, si le gusta, lo está escuchando, llámenos a través del 715-6395 para que apoyen a estos muchachos, son gente joven, y que necesita el apoyo de todos ustedes, escucharlos, llevarlos a su parranda, a los colegios, a las universidades, que la gente los escuche, porque tenemos que seguir alimentando a esta tierra de música y de buenos músicos, tenemos comunicación a través del 715-6395, hola, buenos días. ¿Sí? ¿Quién nos llama? ¿Quién habla? ¡Epa, Leulice, ¿cómo estás? ¡Qué bueno, hermano! Muy bien, ¿qué te pasa? Ok, bueno, pues, la niña, felicidad, yo no lo sé, vamos a contigo. Gracias, muchas gracias. Ok, muy bien, vamos con otra comunicación, el 715-6395 de nuestro 90.9 FM, 715-6395. Miren, si escuchan que nos alejamos del micrófono o alguna cosa, es porque aquí estamos muchísima gente, yo voy a atenderlo en el teléfono, vamos descolgando el teléfono, y a veces tenemos que alejar. Vamos con otra comunicación a través del 715-6395. Gracias. 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 Gracias.